Soriano, aquí se ha parado la gente, Duarte Cris, de la curva, y el triple para Cris Tuarte, yo creo que eso, con Joel Soriano, tiene el más alto, va a pedir en la individual, Christopher, hacia atrás, de la curva, y el triple para Cris Tuarte, eso es NBA David Jones Roof